Yo no creo que ella pueda volver a jugar fútbol. Me cortaron las piernas. Sirenita, ve, es que hoy la única que te ocurre es que un equipo por más necesitado que esté va contra todo un hogar lesionado. Pues usted no es la mujer que le conviene a mi hijo, ¿sí? Primero porque usted ya estuvo viviendo con un hombre. Y segundo, pues porque es que su mamá está por allá metida en la cárcel. Quedo al pendiente de la platica que usted me debe. Ah, y otra cosa, que esos sí no se van a quedar viviendo allá de gorra, ¿no? ¿Qué dijeron? Me tienen que pagar un arriendito. ¿Qué haces que hable con mi papá? Él quiere que yo me vaya y le conté lo que te está pasando. ¿A que no adivinas qué me dijo? Yo de ti no sé ni qué esperar. Cuéntame, a ver. Me dice que te lleven. Que él no solo tiene la manera de conseguir que te operen, sino que después podría vincularte a algún equipo. En este momento no hay nada que ofrecerle, pero si tanto necesita la plata hay una forma. La que sea, Liliana, ya le dije. Yo hablo con la gente y yo creo que le puedo conseguir un préstamo. ¿A cambio de qué o qué? En este momento de nada, pero usted tiene que estar firme cuando se le necesite. Revise, señora Latina. ¿Qué? Víctor se va a poder operar. Muchacho, ¿y usted de dónde sacaron todo este poquil de plata? El calidoso le dio la plata a Gojitas, porque como lo compraron, no se verás. Pues era el puesto de su hijo. Muchas gracias, Rojita. Ve, yo estoy segura que te va a ir muy bien. Vos sos todo un guaymarón. Así siempre te voy a decir el guaymarón. No, no se preocupe que así está bien. Dios mío, muchacho. Muchas gracias. Dios les pague. Estos son los verdaderos amigos, la gente que vale la pena. Rojitas, esto te lo vamos a devolver lo más pronto posible. No se preocupe por eso, señora Tina. Mire, yo estoy seguro que Víctor está hecho para grandes cosas en el fútbol. Así va a ser. Y después de la operación, Víctor va a regresar más cargado que nunca. Sí, sí. ¿El 10? Mi amor, ¿adivina qué? Ya tenemos la plata para tu operación. ¿Qué? ¿No me escuchaste o no me entendiste? Ya tenemos la plata para tu operación, Víctor. ¿Cómo la conseguiste? Pues imagínate que entre tus amigos el Rojita y el Guatibonta, bueno, sobre todo el Rojitas, nos dio la plata que le dieron por el contrato con los cebras para que te operaran. Eso está bien, ¿no? Dios aprieta, pero no ahorca. Está maravilloso, Víctor. Eso sí me doy cuenta, mamá. Que de verdad que... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te pasa? No, nada, pues no, con esa noticia estoy que me paro en esta pierna para celebrar. Pues no, te nota mucho. Mamá, es que yo también te tengo una noticia. Ajá. También buena. Ajá. ¿Vos te acuerdas de Verónica? Ajá, la hija de doña Eugenia. ¿Qué pasó? Y de don Clemente. Él se separó a esa señora desde hace rato y ahora está viviendo en Europa, ya lleva un tiempo allá. Ajá. Lo que pasa es que él quiere que yo me vaya y me hago operar allá y apenas me recupere buscamos la forma de... de vincularme a un equipo de los grandes. ¡Más, te viene yo jugando en los ibéricos! ¡Ay! ¿Cómo? Ajá. Ajá. Ah, pero no me vas a decir otra cosa más que... Ajá. Supongo que ese viaje incluye a la niña Verónica también, ¿no? Ajá. No me imagino la cara que va a poner la imbécil de la tina esa cuando sepa con quién me encontré. El regreso de los muertos vivientes. Ajá. No, es que usted no se imagina, está sacando pecho y todo con ese nuevo novio que tiene, con el tal Florentino ese. ¿Cómo que Florentino? Un tipo que apareció ahí que dice que músico. ¿Usted lo conoce o qué? Claro que coro con el bobazo ese del pueblo. Pues debemos estar hablando de mismo porque no creo que haya más Florentinos músicos. No, pues con ese nombrecito. Ah, pero entonces la cosa viene de atrás. Mucha mosquita muerta esa. ¿Sí ve, papito? ¿Sí ve que la que menos corre huela? Porque es que todos tienen su motorcito ahí entre las piernas, ¿o no? Ve, ve, ve. ¿Y usted qué gana con ella? Y aboquíame con Florentino otra vez, ¿ah? A decirle que tú y vos, bueno, ¿y quién gana con eso? Pues ya me bota otra vez, ¿y qué? En cambio, si usted me guarda el secreto, puede ganar conmigo, pues, bastante. Mucho, diría yo. ¿Así? ¿Como qué? No sé, de pronto algo que... No me mire así que platica, no hay. Pero de pronto yo le puedo complacer en algo que de pronto le está haciendo falta. No sé, algo que usted quiera, que ansíe con muchas ganas. No, eso sí se me apareció, el genio de la lámpara, ¿pa' qué? Frotemos y mira. ¿Sabes qué? ¿Entonces qué es la familia? ¿Qué energía? Amiga, menos mal llegó. Así usted se puede encargar de cerrar el local. ¿Pero qué? ¿Qué les picó? Todavía está temprano. Ya, ya entendía, Gale. Fresca, que yo me quedo en el chuzo. Oiga, la gente está alborotada, afiebrada que con lo de la selección, que el mundial, que las eliminatorias, que el partido. Eso me puso. Mejor dicho, venden hasta el mechón del pibe, del pelo. ¿Has pensado quitarse uno? Esto está de moda. Lástima que no juegue con la selección. ¿Pero algún día va a jugar con la selección? Y va a ser capitán, aquí o donde sea. Déjame mis cosas ahí que yo las recojo. Voy a lavarme las manos, Víctor, y cuando regrese nos vamos. Oiga, pero qué geniecito se gasta. Está como en sus días. Hágale motivación, motivación. Ay, ¿y no le hizo gracia la noticia que le traje, oye? No digas qué noticia. Ya le cuento. Uy, no me deje así. Vemos ahora. Me interesa desaparecer a la moza de mi marido, pero cuanto antes y para siempre. ¿Y como de quién estamos hablando? Pues de la yuya esa. ¿La yuya esta, la que tenía el pelo pintado que es amiga de Tina? La misma que canta y baila, papita. Esa. Ah, porque es que esas dos se mangualaron y montaron ahí un local en el pasaje comercial. ¿Y cómo que están vendiendo? Pues cosas deportivas, que guayos, camisetas, cosas de esas. Bueno, por ahí puede ser. Déjeme que ya se me ocurra una idea para quitarla encima, ¿oyó? ¿Empanadita? ¿Qué empanada ni que ocho cuartos? Uy, qué rico. ¿Esto qué pasó aquí? Pues que cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta. Buenas. ¡Coronel Dangún! ¿Cómo le va, señor Guatavita? Guatibonza, coronel Guatibonza. ¡Esto! Él ha extrañado. La damita... Mucho gusto. La señora Leonor de Dangún. Chupido, el señor es el... ¿Panadero? Eso. ¿Cómo supo? Por lo de mi hijo, el futbolista. Cómo se quejó la bola. Eso ya todo el mundo sabe. No. Intuitiva que soy yo. Me voy a ir como a quitar estos zapatos. Eh, Leito. ¿Qué? ¿Qué? Es que su puerto ahora es... conmigo. Acuérdese que ya no es... No, pero, pero, mi señora, si quiere, puede utilizar mi cuarto. No tengo... Que cueste un momentico, si quiere. No, no, no. Eh... ¡Pin, pin, 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 pin. ¡Uy, cómo! Esto está buenísimo, Eloisa. En la playa de Sassurro. Anota, anota ahí. En la playa de Sassurro. Pin, 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 pin. Eh, Luisa, ¿qué fue tu hijo, hombre? Ve, no, 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 no. A ver, quedate quieta vos con esa movedera que tenés ahí uno que va a poder componer. Porque mejor no nos concentramos en otra cosa. Eh, Luisa, ¿en qué idioma yo te tengo que decir a vos, hombre? Aquí no. Esas cosas más podemos seguir haciendo aquí, puede. Ay, no, Floro, ¿cuál es tu lora? Esta cama hace rato la asalamos. Eh, sí. Yo sé que hace rato la asalamos, ¿viste? Y me siento como una cucaracha cada vez que me recuerdan eso. Es que finalmente esta es la casa de mi novia, hombre. ¿Sí? Aquí no, 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 no. Ay, entonces nos vamos para otro lado. Ay, vos, 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 vos. ¡Lorentín! Champion. Es que lo necesitan allá afuera. Eh, sí, don señor, ya. Ya la hago yo, ya voy, ¿no? Qué pena intercumpir. Eh, sí. ¿Estás viendo la que nos ponés, hombre? Ve, Luisa, si vos no te podés comportar como dos músicos profesionales que somos vos y yo, hasta aquí nos trajo el río. Ey, vamos a darle el ensayo, güey. En las playas de Saxurro. Se la comió un... Ay, mirá, qué raro. Saxurro rima con burro. Ey, ¿cómo, cómo toda la gente fue? Vaya. ¿Pudo hablar con su mamá? Casi que no. Vos pieras, hoy sí fue bien difícil, más que cualquier otro día. Bueno, pero por lo menos se la pasan al celular, pola. Eso debe ser bien difícil allá en la cárcel, ¿no? Pero porque ella es bien amiga de todas las guardianas, eso les colabora en todo lo que puede, hacía aseo. Ella sí hace querer, la policarpa sí hace querer. Ah, bueno, eso sí, como la hija. Buen, ¿y vos querés que te acompañe? Pues, ¿sabe que sí? Se lo agradecería mucho porque es que yo necesito hablar con el médico, Pola. Mi mamá no volvió a ver nadie, eso está muy raro. Bueno, pues camina, pues. Muchas gracias, no quería ir solo. No te preocupes que tampoco era mucho lo que tenía por hacer. ¿Problemas? Pues, con su mamá. No. Ay, bueno, pues lo normal. Digamos que la pobrecita estaba ahí toda aburrida pensando que yo me había olvidado de ella. Y no, yo quedé que pasaba la próxima semana. ¿Qué pasa la próxima? Porque está necesitando una plata y con todo lo que pasó con Víctor, pues, ya esta semana ni modo. Bueno, pero si quieres yo le puedo prestar. No, ni lo digas. Yo miro a ver cómo soluciono mi problema. ¿Por qué es que con esos abogados? Uy, ¿cómo cobran, oiga? No, pero si quieres... Que no, vamos, que nos coge la tarde. Ay, pues lo que ya. Buenas. Buenas. ¿Cómo me les va? Eh, Sirenita, eh. Uy. ¿Cómo les fue, pues? Bien. Tengo un corazón. Tengo una ilusión. Vas a ser mío. Es la canción en la que estamos trabajando. Sí. Claro que yo la conozco. Esa fue la que me dedicó Floro, ¿no? Esa misma. Uy, no tengo una memoria, Sirenita. Pues, ¿cómo la voy a olvidar? Vea, mi gente, bien pueda. Sigan ensayando. Esa canción te suena muy bonita. Y lo dice, está en tu casa. Bien pueda, mi amor. Veníamos a hablar aquí una cosita. Buenas. ¿Cómo le va? Le tengo lo que usted está buscando. ¿Y usted qué va a saber que es lo que yo busco, ah? ¿Qué? ¿Me vio muy mal vestida o qué? Fresco. Yo ya tengo la mía. No, es que se las tengo, es para que las venda acá. Uy, no, Rey. No, no. ¿Sabe qué es lo que pasa? Acá solo manejamos mercancía original de las cebras. Sí, ¿y a usted qué le hace pensar que esto no es original? Mírela. Tóquela que usted se ve que sabe de esto. Eso, apréciela, mire la tela, mire la calidad. Y lo mejor de todo, el precio al que se las puede dejar. Uy, no, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Como le dijera, nosotras al colombianismo nada. Cero contrabando. No, pero es que esto no es contrabando, ni es chiviado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que me pagaron la plata que me debían, pues con esto. Yo tengo las facturas y todo. Para serles sinceros, necesito venderlas. Si no tengo un local donde venderlas, entonces, colabóreme. Sí. Mire, si desconfía de mí, que es normal porque usted ni siquiera me conoce, se la voy a dejar. No, 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 no. Quédese con ella, si la puede ver, la puede ver bien al derecho, al revés. Listo, lo voy a aceptar. Para mostrársela a mi socia. Eso, mucho mejor. Y pues usted me dirá cuándo vuelvo. Vea, ¿sabe qué? Estoy seguro que vamos a llegar a un buen acuerdo. Ve, Víctor, yo no tengo ningún problema con que vos te vayas para Europa, porque uno qué sabe, ¿ah? Vaya y te contrata algún buen equipo allá. Y además te vas con esa niña Verónica, Víctor. Ah, pero es que yo no me voy a ir por eso. Ajá, hacete nomás. A vos siempre te ha gustado esa peladita. Y hasta ahí, pues, bien. Pero ¿y el resto qué? Vos tenés un hijo que viene en camino. Vos tenés obligaciones aquí, ¿ah? Yo no puedo creer que vos, Víctor, solamente te vas a escapar de tus obligaciones así nomás. ¿Vos de verdad crees que eso es así de fácil? No, pues, es que eso es lo que estás demostrando vos. Pero no es que yo no me voy por allá, sino más ahí está y siniestra, mamá. Si yo me voy por allá es a darle duro. Y mientras me operan y mientras me recupero, yo busco trabajo en lo que sea, en lo que salga, mamá. Si no tenga nada que ver con fútbol, pues. Y con lo que me vayan pagando, pues, lo mando para acá para ayudar con las cosas de la casa. Eso es lo que dicen todos cuando se quieren zafar de sus responsabilidades. Oye, no te equivocas porque conmigo va a ser diferente, ¿oíste? ¿Y sabes por qué? Porque vos me criaste, mamá. Víctor, ¿podemos hablar? Sí, claro. Es que no hay nada que pensar, Víctor. Usted tiene que ir a ese viaje. ¿Cómo va a negarse de semejante oportunidad que le está dando la vida? Por usted, por su hijo. ¿Y por usted? Sí, por mí también. Eso era lo que usted llevaba soñando desde que jugábamos en el patio, ¿sí se acuerda? Es que es jugar en Europa. Después de eso, ¿uno qué le pide la vida? Que acá lo vamos a extrañar mucho, eso no se lo niego, pero... Pero si de esa forma usted se va a recuperar y va a estar haciendo lo que a usted le gusta, pues va a ser feliz. Y si usted es feliz, nosotros también. Vos sabes que no me voy solo, ¿no? Verónica se va a ir conmigo. ¿Eso no te incomoda? Yo misma la llamé. Es que esto fue a toda velocidad. Si yo me descuido, me alquilan a mí. Lo está diciendo en sentido figurado. ¿Y qué es? ¿Qué piensa volver esto en auspicio? Lo que ella quiere decir es... ¡Ay, yo sé lo que quiero decir! Deja de traducirme, hombre. Doña Leonor, mire, lo que podemos hacer es que por esta noche usted se pasa a mi habitación, apenas estamos mujeres ahí. No, no, señora, es que ya de quedarse se queda aquí conmigo. Lo que pasa es que nos casamos. ¿Qué? Sí, señora. ¿Cómo así? Sí, pero le estoy aclarando para que no se arme el chisme porque yo sé cómo son las cosas mentiras. Yo sabía cómo eran las cosas aquí. ¡Felicitaciones! Sí, es que se lo íbamos a comunicar a todos, pero como andan como ocupaditos por ahí, entonces... ¡Ay, cómo uno ya no conoce a nadie! ¿Por qué uno ya no conoce a nadie? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Está melancólica. Hola, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Hey! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Igual vi que vivan los novios, ¿no? Muchas gracias. No tenían que haberse molestado. Sí, muchas gracias, estén atentos, ¿eh? Nota el esfuerzo. Doña Leonor, vea, ellos son los guatibonza. Sí, sí. Ya los conocimos. Menos mal apareció el señor porque esto aquí parecía un potrero y él por allá encerrado. ¡Ay, cabrón! Ya Leonor vino con el matrimonio, ¿no? Bueno, dispensen, yo sí quiero decir unas palabras. Yo que les tengo tanto aprecio, a mí sí me alegra que alguien de la familia esté estilando lo que es la alegría porque es que a mí ese man cupido sí me cogió entre ojos y por acá el amor no fue, pero salud. ¡Qué felicidad! Yo no sé qué hacer, Pola. Usted ya oyó al médico. Hay que llevar a mi mamá que la revise. No sé, a lo mejor si usted habla con ella. ¿Yo? No, Fer. Su mamá a mí no me quiere ni sin. Ay, no piense eso, Pola. Ella a veces es un poquito dura, pero ya. No, es que yo no lo estoy pensando. Ella fue la que me lo dijo. Hasta me pidió que me fuera de su casa. Bueno, pues yo ni la juzgo porque ella lo que está sintiendo es que conmigo está perdiendo su hijo. No, eso es mentira. Ah, pues claro. Si eso es lo que yo menos quiero. No, lo que usted está diciendo es una mentira, Pola. ¿Qué? Mi mamá no sería capaz de hacer una cosa de esas. Fer, ¿eso es lo que vos crees? Sabes que no tengo nada más que hablar con vos. Bueno, Pola, pero tampoco es para que se lo tome así. Ah, no, entonces ¿cómo me lo tomo? Te agradezco porque me estás tratando como si fuera una mentirosa. Pola. Pola. ¿Qué? A mí no me digas nada, ya. Pola. Eh, bebé, pero ¿cuál es tu vaina? Salí, pues, que tengo que entrar. Voy, Pola. Ve. Rojas. Muchas gracias. Usted sabe que la buena es siempre, ¿no? No, solo un momento, Jagali. Ah, entonces ¿qué vamos a hacer con don San Honorato? Pues, no, el defensor de los poli... ¿en otros qué? Que nos despiche un buñuelo, entonces. Pero, ¿qué puedo hacer? No, ¿cómo así qué puedo hacer? Mire a tus amigos. Mire a Gojas. Mire a Víctor. Todos en las cebras. A ver, ¿qué tienen ellos que no tenga usted, Junior? Diga, a ver. ¿Quiere que le conteste? No, 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 tranquilo. No me diga. Pero usted es el mejor arquero, Junior. Usted es una estrella, hombre. ¿Con quién hay que hablar? Diga, a ver, ¿con quién hay que hablar? No, no, con nadie, no. Diga, yo voy. No, no. Déjeme, yo hablo con el profe Peñalosa, pero sé que él es el técnico, la profesional. Le digo una cosa. Foco, 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 Junior, foco. ¿Usted no va? Voy y hablo yo. Es que no es para mí, hombre, es para usted. Sí, sí, señor. ¿Para dónde va? Nos fuimos. ¿Cómo ve este pachulí? Arregle ahí. Venga, le cuento. No va a pensar porquerías. Voy para donde doña Fanny. Esta noche no me esperen en la casa. Guati. ¡Venga, venga, venga! Clara. Buen provecho. Gracias. Contame una cosita. ¿Vos qué hacías allá hablando con Roja afuera? Ush. ¿Y es que no era Rojitas? ¿Están peleados o qué? No, pero ya, tranquilízate. Es que me prestó la plata para la operación. ¿Toda? ¿No te contó? No, pues él sí me contó. Incluso me dijo que si quería me daba a mí también, pero yo no pensé que tuviera tanta. Es que le compraron los cebras, manita. Eso está bien que sea solidario. Algo bueno tenía que tener. Pues igual no la voy a utilizar. ¿Ah, no? ¿Y por qué? Bien. Bien. Me voy para Europa. ¿En serio? Vito, ¿me estás hablando en serio? ¡Ay, marico! ¿Para qué pero ha estado bacano? Eso es solo estar allá un momentico en el local y eso le piden a uno que la gorra, que el balón, que la camiseta de la selección, sí. Sobre todo eso. Yo creo que es lo mejor. Claro, pura visión de negocio. Imagínese que se pasó mal. ¿Que lo mejor de qué o qué? Que Miguel dice independice, que abra sus alas, que... que se eche a volar. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo rápido? ¿Y mi mamá? Quedó más contenta. Que salúdele, ¿eh? Lo mandó para la quinta poja. Eso ya no es garo. Ya estoy acostumbrado. ¿Sabes qué, Junior? Vamos a demostrar a la gente que somos unos vegacos. Sí, que nadie juega con nosotros, va a ver. Eso así se habla. Voy a montar la mejor panadería otra vez, va a ver. Sí, va a ver. ¿Y sabe qué? Que soy el papá del mejor alquero de este mundo. Sí, señor. ¿Y ahora qué? Es que también es mucho pedir, ¿o qué? Ayúdeme, hombre. Me va a hacer tanta falta cuando me despierto y vos no estés. Óyeme, yo te prometo que apenas yo esté ubicado por allá, voy a mandar por Bobby, por mí, ¿oíste? Yo te necesito cerca y vos sos mi trebolcito de cuatro hojas. Y nosotros lo vamos a estar esperando, negro. Pero por ahora me puede hacer un favor. Sí, claro. Volvámonos a dormir, ¿sí? Yo todavía no me quiero despertar. Víctor, decime cómo lo tomó Deris, ¿qué dijo? Bien, Deris es una mujer muy madura y además yo sé que ella va a ser una muy buena mamá, casi tan buena como vos. Oye, ¿qué te puedo recomendar a mi muchacho, mamá? Ve, Víctor, vos no tenés necesidad de decirme eso a mí. Ese muchacho va a tener dos mamás y una abuela que lo va a consentir hasta allá nomás. Ay, no me mires así, que me vas a hacer agua a los ojos. No te imaginas yo llorando de aquí hasta que vos te vayas. Me seco. Te voy a preparar tu jocoladita de maíz, ¿oí? Así como te gusta a vos. Yo entiendo, yo entiendo que el Víctor esté lesionado, que le toque viajar y qué tal es. Pero entonces la tina ya no se pasa por acá. Mejor dicho, le olemos maluco. Ya casi que ni viene. ¿Qué? Deje así. No, 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 perdón, es que... Es que ustedes ahora están vendiendo camisetas de la excesión. Imagínese, ni siquiera ha podido tocarle el tema a la tina. Un proveedor ahí, ¿qué quiere? Que le manejemos lo que es la merca. No, pues espere un momentico, porque esto... Esto está original. ¿Qué? Sí, claro, debería aprovechar. No como esas planeras que venden aquí en estos chujos. Es mejorando lo presente, ¿no? Está muy bueno. Salud. ¿Y usted sí cree que esa tonta vaya a comprar? Es molestiespo. El hombre sabe lo que hace. Pero yo no le trajo a cualquiera, ¿no? Pues mal le vale, papito. Porque si no, yo sí le voy contando a su mujer dónde es que está el marido resucitado. Para que sí tenga motivos para llorar, ¿oyó? Laboratorio requiere contador, dos años de experiencia... No, pero dos años. Se requieren modelos para protocor... No. No se puede. A ver, a ver, a ver, ¿y quién dijo que no puede? A ver, ¿quién dice que no? No, yo le digo una cosa. Entonces, ¿qué? Una modelo tiene que ser... Ay, un percherón. Una ahí... No. Así de una mujer bonita. Con carisma. Con personalidad. Mire, yo le digo una cosa. Yo esto no supongo eso. No. Y eso sí, los coge a esa cámara y las quiere. Yo le agradezco mucho. La intención fue buena, señor Gustavo. No me hechazacobo todo eso. De verdad. Ah, ¿qué tal que usted sea la estrella de la familia? Ay, no, don Víctor, Víctor. Que sea usted. Uno, lo que se propone lo logra. ¿Un ejemplo de vida? Junior, Gustavito. ¿Quién daba un peso por él para fútbol? ¿Quién me va a pensar que fuera a ser una estrella? Y mírelo, para arriba. Una estrella. Sí. 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 Vea, yo no sé, parcero. El profesor dice que usted ya lo conoce, que no pierde el tiempo hablando con usted. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues yo no sé, Guati. El man dice que tiene el cupo completo. Mejor dicho, que tiene hasta quinto arquero. Es más, que podría venir el mismísimo David Ospin y lo tendría que dejar sentado en la banca. Guati. Parcero, ¿usted no ha pensado, Mariano? Pues yo he estado pensando en los leones o en los tiburones. ¿Sí? No. En ponerse a ayudarle a su papá en la panadería. Deris, mi amor. Yo entiendo perfectamente que usted se quiera ir ahora que Víctor no va a estar. Pero usted se puede quedar tranquila aquí. Esta es su casa. Nosotros somos una sola familia. Pues si así me lo han hecho sentir y yo se lo agradezco mucho, doña Tina, pero es que... Pues es que yo extraño mucho a mi mamá. Bueno, pues... Ahí sí no le discuto mucho porque madre es madre, ¿no? ¿Sí me entiende? Sí, pero vea. ¿Por qué no hacemos una cosa, sí? Tengo una idea. Digámosle a Lucely que se venga a vivir acá. ¿Usted está segura, doña Tina? Que usted sabe que ya es complicada y que se ha peleado casi con todo el mundo acá. Sobre todo con Yuya. Vea, por eso no se preocupe. Yo conozco a mi amiga. Yuya va a estar tranquila con eso. ¿Qué dice? ¿Sí? Ni loca. Es que me niego rotundamente a vivir en la misma casa con severa bandida. Pero va a ser un momentico nomás mientras ella pasa el embarazo. ¿Qué va? Ni 30 minutos. Y eso ya es exagerar ni 15. Ve, entendeme, ponete en mis zapatos. ¿Yo cómo voy a dejar a Deri por ahí, ah? Y a mi nieto Yuya. Y sobre todo ahorita que Lucely no tiene el apoyo de ese señor Napoleón. Ah, no, pues, entonces, Severo. El mozo la bota y nosotros la adoptamos. Pues si toca, pues hay que hacerlo. Dispense. ¿Usted es que se ganó la lotería y no me ha contado? Porque es que le recuerdo que en el local no se está yendo igual que el Víctor en el fútbol. Da yo para que no tenga ni un solo peso. Pero yo a Deri no la voy a dejar a la interperie. He dicho, pues. ¿Qué interperie ni qué nada? ¿No se quiere ir con la mamá? Pues que se vaya. Mira, yo quisque encargándome de ella. Le aseguro que la va a devolver. No se fue detrás de ese mal. Severo de gestorio con plata. No me dejó acá la niña tirada. Lo va a volver a hacer. Ahora no la va a recibir y menos con barriga. Yuya está siendo muy injusta. Vos no sos así. No es eso, reina. Es que yo sí conozco a esa vieja y mejor que usted. Le voy a decir algo. Usted ni siquiera nos está metiendo a la boca del lobo. Usted se está trayendo el lobo a vivir acá y eso es peor. Entonces pongámonos a chillar, ¿sí? Pongámonos a hacer goscones, entonces. Y entonces, ¿qué hago? ¿Oligo al profe a que me contrate? Ya que a que usted haga algo, yo me da un infarto primero, hombre. Usted lo único que sabe es eso, vea, mogollas. Ay, no, 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 Junior. A mí no me venga a subestimar, ¿no, señor? No me subestimé. Yo aprendí a hacer pan cuando el lono te va a ver a Evago. Más bien, poja el uniforme. A ver, lávelo, plánchelo, alístelo. No, es que si yo le dejo la carrera, ¿a usted qué? Será jugar con sus pelotas, será lo único que sabe hacer. ¿Dónde están los guayos? ¿Dónde están los guayos? Sáquelos, a ver, límpielos. Que se le vean ganas, hombre. A ver, a ver. Eso, con vegaquera. Estoy pensando seriamente en pedir el apartamentico para que nos vayamos a vivir allá. Yo sé que cucarachas le están metiendo a la cabecita. No, cucarachas las que hay por aquí. ¿O es que a usted le parece que este es el mismo sitio que dejamos hace unos días? Pues sí, esta es mi misma piecita. Sí, pero no es mi caso. Ay, Leonardo. Además, Tina está haciendo lo que se le da la gana. Acomoda a la gente como se le da la gana. Además, se trajo a vivir a estos guati, guati, guati... Bueno, a esa gente. ¿Y a nosotros qué? A nosotros nos trata como canastros. ¿Y a mi piecita? Ah, a mi piecita. No me alcancé a ir y vea ya. Ya se fueron allá y me la ocuparon toda. Pero lo que no se da cuenta es que la amiguita del novio se la paséis que ensayando. Ay, un momentico, un momentico. Ahí, Leonardo. Me hace el favor no saque esa lengua porque si la se desenredan nos metemos en problemas. Pues yo no estoy diciendo nada que no sea. Pero yo tengo un ojo clínico para eso, que se acordará de mí, Cronelda. Se acordará de mí. Ay, Leonardo. Mi hijito, ¿sabes qué es lo peor, Floro? Que Yuya tiene razón. Pero es que Yuya siempre me ha apoyado en todo. Me sorprendió esta vez. Ah, pero entendela, hombre. Y con lo mala leche que resultó ser esa Luceli, pues, es que de paso le está quitando el marido. Pero ese marido era de Luceli antes. Floro, decime una cosa. Ve, vos realmente pensás que yo me equivoqué al invitar a Luceli a esta casa. Ah, Sirenita, pues, ¿qué te digo, hombre? Mira, lo cierto es que vos tenés un corazón muy grande, ¿sí me entendés? Y decime, pues, en ese corazón, ¿cómo no va a acabar tu nuera? Y mucho más tu nieto. Lo que pasa es que eso implica que la garrapata, pues, se venga también para acá. Y ahí no se puede hacer nada. Vos tan lindo y tan incondicional conmigo como siempre. Ay, vos sabes que yo soy más incondicional que la incondicional. Y todo tenés que hacerlo canción, pues. Así va a ser siempre. Mi amor, yo sé que te has tenido un poquitico abandonado, pero va a cambiar. Decime, ¿cuándo fue? Yo estoy ahí, ponerme listo para las cosas. ¿Cuándo es eso, pues? Pues, Vítor ya nomás se va doloroso y todo, pero bueno, así es la vida, ¿no? Lo que significa que hay que solos atenojos para mí. Así como vos solamente tenés ojos para mí. Uy, ¿cómo? O sea, que aquí en adelante, uy, de aquí en adelante nos van a decir los tuertos. yo abro. Má, esa debe ser Verónica. Buenas. Buenas. Ahí ya viene. Buenas. Doña Eugenia. Buenas. ¿Qué, Tina? ¿La sorprende verme aquí? Es que yo tenía que venir a despedirme de la parejita que se va de luna de mi. Señora, no queremos problemas. Cállese. Usted a mi hijo no lo va a venir a callar en su casa. ¿Cuál es su problema? Tiene toda la razón. Es que yo estoy hablando con la dueña del circo. Claro, esto es un espectáculo. El más denigrante y barato que yo he visto en mi vida. Bueno, si le parece un espectáculo tan denigrante que hace aquí, vine a felicitarla. Porque usted es la única que es capaz de hacer esto. Usted tiene su firma, Tina. Ay, oiga, pobrecita. No se ha dado cuenta, ¿no? No ha sido capaz de perdonar por echarla de mi casa. Con su retoño, como la plaga que son. Ve, doña Eugenia, no le voy a permitir ni un solo insulto más. Si usted está acostumbrada a insultar, eso será en su casa, pero aquí no. Se me va. ¿Y qué me va a hacer? Ay, qué susto. Me va a pegar. Es muy frustrante ver a mi hermosísima hija en brazos de ese bandido. Vea, mi hijo no es ningún bandido. Ay, tiene toda la razón. Perdóneme. Él es futbolista, estrella del balompié. ¿Qué futuro le espera a Verónica al lado de este futbolista? Que para no morirse de hambre han tenido que valirse de la lástima y de las mentiras para engañar a la tonta de mi hija. Oye, Tina, tenga cuidado porque yo creo que esa lesión no es real. Vea, vea, señora. Bebe, vos no tenés que darle ninguna explicación a esta señora. Me hace el favor. Se lo vuelvo a repetir y se lo digo por última vez. Se me va de mi casa. Se me va allá. Para mí es bastante incómodo estar rodeada de ampones. Claro, porque para engañar a la estúpida de mi hija y al baboso de mi exmarido hay que ser muy retorcido. Se necesita mucho talento. ¿Cómo logró comérselo para llevársela a Europa a vivir a cuerpo de rey? ¿Ah? ¿Cuándo viaja, Tina? ¿O se va a ir a vivir con Clemente para que todo esto quede en familia? Vea, para su información, doña Eugenia, nosotros no vamos a recibir ni un solo peso, pero no por usted, sino por don Clemente, que ese sí es un caballero. Ay, soportala usted tanto tiempo. Y si su hija Verónica se está yendo con este muchacho, no es porque él se lo pidió, no, es porque usted se la soporta, porque está cansada de usted. Yo hasta le entiendo que usted venga acá toda hiperventilada a insultarme a mí, porque es que usted ya se está quedando sola y uno quedase solo a la edad suya. Estas alturas es solo. Es duro, ¿no? Mi amor, de todas maneras, aquí está la plata que nos dio tu amigo Rojita. Sí, ma, porque yo no voy a viajar. Vos se los has de clarito. En ninguna otra parte voy a estar mejor que con los míos, con mi familia. Es más, es que yo me voy a operar aquí, mañana mismo si es posible y voy a jugar tan bien, ma, que con cada pase, vea, con cada gol voy a hacer que esa señora arrepienta de todo lo que nos vino a gritar. No, señor, vos no vas a hacer nada por demostrarle nada a nadie. Vos no tenés necesidad de eso. Lo que vas a hacer, lo vas a hacer por vos. No, ma, es que las dos veces que más me han humillado en esta vida ha sido esa misma señora. Dos veces ha querido venir a trapear el piso con nosotros. Bebé, no cojas lucha con esa señora. Esa señora hay que vela como lo que es, una mujer amargada. ¿Qué más? Ah, pero es que nosotros qué culpa, es que eso no lo volverá a hacer o yo porque yo te prometí a vos un palacio para que nadie más te volviera a ofender, ni a humillar, ni nada de eso. Es que, es que le quiero poner eso en la cabeza porque veo como... Víctor, ya, 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 ya. Vamos a olvidar lo que pasó, nos vamos a concentrar en lo que es importante ahora, que recuperes tu pierna, que te volvás a parar en la cancha como lo que sos. Como el 10. como esa persona íntegra que sos, como el hijo que yo crié. Bueno, llegó el momento. Tírame la pelota. ¡Ay! ¡Ay, cómo! Hola. Tina, Beris. ¿Puedo hablar contigo un momento? Esperamos afuera. No, no. Quédense. Te escucho. Remento mucho lo que pasó con mi mamá. Es una persona muy difícil. Vos no tienes culpa de ser hija de quién sos, ¿sí? Sí, bueno, y mi papá está furioso. Dice que nos vayamos para allá, que él prometió que iba a ayudarte y lo va a cumplir. Decirle a tu papá que muchas gracias. Ella fue muy buena gente con nosotros como para meterlo en problemas. Ya tuvo más que suficiente con aguantarse a tu mamá por tanto tiempo. El doctor está esperando, entonces ya. Pues así mi mamá se para en la cabeza y ahora en adelante voy a apoyarte en todo lo que sea necesario. Sí. A usted no le molesta, Derisa. Para nada. Si yo la llamé a usted fue para eso. Para que mi negro esté rodeado de la gente que lo quiere. Bueno, súper. Entonces de aquí no me saca nadie. Buenas, monita. Entonces, ¿qué rey? Le cuento que no he podido ir a hablar con mi socia. Ah, bueno, pero si es una persona sensata debe saber que la mejor decisión es comprar estas camisetas. Sensata. Ahora sí me hizo echar risa. Esa no es la habilidad de ella. Ah, pero bueno, usted también es socia, ¿no? O no me diga que solo hace lo que ella le dice. ¿Qué le dice? Bueno, pues, lo que dicen los médicos es que pues si se tratara de una operación normal de un paciente común y corriente hubiese sido un éxito. Pero como se trata de Víctor que es un jugador de tanto nivel tan bueno pues los resultados no fueron como muy alentadores que digamos el médico dijo que Víctor no va a poder jugar profesionalmente más y que estaba desahuciado para el fútbol. Eso fue lo que ellos dijeron. De todas maneras, los médicos y la ciencia pueden decir lo que sea, pero no vamos a parar aquí. Vea, yo no me voy a rendir hasta que no ponga a Víctor donde tiene que estar. Usted tranquila, mi amor. Tranquila. ¿Ahí quedó? Sí, coronel, ahí quedó apenas. Muy bien. Gracias. Bueno, esto dice así, cuidado, los primeros siete días el paciente debe realizar ejercicio isométrico de cuádriceps. Así es, ¿no? Mira, ay, Dios mío, entonces, esta computadora se volvió a apagar. Eh, pero Guatis dijo que eso estaba molestando, pero ya apagó. No, pues te paso, esas terapias tuyas van a resultar más embolatadas que esos ejercicios kilométricos que tienes que hacer. Bienvenida, venís. Eh, papá, ahí llegó la solución, ¿no es yo? Sí, ni se te ocurra, ni se te ocurra, ni se te ocurra. ¿Cómo sigue mi paciente favorito? Menos dolorido, menos dolorido. Necesitamos pedirte un favor. Claro, ¿qué necesitan? Lo que pasa es que el médico dijo que la primera semana tenía que ser puro reposo con las compresas de hielo, la segunda ya es un precio diferente y pues tenemos que saber cómo son las terapias en el agua. La piscina de mi edificio es perfecta. Olvidada la piscina del edificio del cielo. ¿Hay alguna posibilidad que nos presten un computador? Claro, por supuesto, cuando lo necesitan. Lo más pronto posible. Esa le queda. Listo, háganle. ¿Dónde pague? ¿Cuántas? Deme un segundo. Listo. Calla, acá está. ¿Cuánto? Espérenme. Esta es esa. Ayúdame con la platica, gane el mago. O sea, listo. Oiga, ¿quién se iba a imaginar que usted y yo íbamos a ser tan buena pareja, ¿no? Eso sí deberíamos ir a estar socios y todo. ¿Cuál es socio? No se lo pide que yo estoy bien muerto, muerto y bien enterradito. ¿Todo bien? Sí, señor. ¿Segura? Claro. Ay, mi señor, no. Ay, no me mire así, no es que yo no sepa patinar, yo sí sé. Ay, qué pena. Es que hace rato que no me montaron unas cosas de estas, pero no, suponga de la firma que apenas les coja el tiro, vea, salgo volada en ellos. Usted no se preocupe. Pues yo no me preocupo, pero no se vaya a matar, señorita. No, no, ¿cómo se le ocurre? Buen día. Dios mío, ayúdame. Ayúdame. A ver, ¿qué le cuento mi doctor Tobar acerca de Junior? Él a Ortica ha recibido muchas, muchas, muchas propuestas, pero al lado del cono sur, lo que es Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, todas, allá es un gay. No, no, no lo quieren allá, sí, señor. Me alegra. No, no, me alegra que le alegre, sí, pero mire que yo estaba pensando dónde se formó el Junior, dónde hizo la caguera de él, las hebras. ¿Cómo le va a aguebatar un jugador de esos a este club? No, señor, no sería justo, no sería justo ni ético quitarles un jugador de esos. Dígame una cosa, señor Huasca. Guatibonza. Ah, Guatibonza. Yo traje una tarjeta. ¿Su hijo fue el que lesionó al Díaz? Cualquier cosita por acá los esperamos. Entonces, ¿qué es la parejita? Le tengo lo que es la camiseta original. Policía. Ven pa' acá. ¿Qué? Así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. ¿Qué? Así es que se baila. Cuando mete el gol, Colombia, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, Colombia, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el gol, ¿qué clase es la que tiene? Ahí, coge. Mira cómo baila el gol, ¿qué clase es la que? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Gracias por ver el video.